Ok, impostor con Lina, otra vez, ok, Among Us solamente me pone de impostor con Lina y con Francisco, vamos Among, dame otro compañero Ok, terminamos de hacer la prueba de la llave para no levantar sospechas y deberíamos de empezar a planear nuestro maléfico plan Pero por ahora solo disimularemos, Lina acaba de bajar, Emi acaba de entrar en la sala Y no te puedo matar, Emi, que hay mucha gente cerca, creo que podría ser el fake de la luz, así que la reparamos y nos va... ¿No la han reparado? Ahora sí, vale, el fake ya está hecho y nosotros hemos reparado la electricidad por si es que han matado a alguien Ahora a seguir planeando nuestra fachada, mirando las cámaras, no hay nadie por aquí, Capley está en vitales y nadie más Uy, Emi, la gente está muy amontonada por esta zona, así que no te puedo matar Y Ruben también está aquí, Danny Crab, ok, no hay nadie más por la otra punta del mapa, ok ¿Lina está conmigo? No, Lina, no quiero que me sigas, deberías de estar matando a alguien en el otro lado del mapa ¿Debería de hacer que alguien me siga para poder disimular tareas? ¡Uh, Kepler! ¡Perfecto, perfecto, mi fachada! Ahora, bro, ¿me puede seguir? Creo que desconfío un poco ¡Bro! Voy a hacer la tarea de cargar archivos aquí en Meteoritos Ok, creo que confía, creo que confía, ¡perfecto! Ahora, terminamos de hacer la tarea y... ¡Nos vamos! Ok, ya que Danny está aquí, confirman que hemos estado haciendo tareas No ha pasado nada malo Y nadie por sala de electricidad ¡Uy! ¿Está Lina y Melina allí? Pero no sé por qué no la quiere matar Bueno, tal vez sea porque quiera un testigo Ahora, nadie por la zona de timones Tampoco nadie por aquí ¡Oh, estoy muy solo! No hay nadie cerca ¿Y ahora? ¿Por cámaras? Vamos a ser la rata de las cámaras Nadie por aquí, nadie por allá Ok, ¿Kapli está en la parte de abajo? ¡Uy, lo siento, Kapli! ¡Dejárate de ser mi testigo para ser mi víctima! ¡Y ahora! ¿Me acabo de cerrar la puerta en la cara? Ok, ¿dónde está Kapli? ¿Dónde está Kapli? ¡Vas a ser mi cena! ¡Hola, Kapli! Y adiós, Kapli Nos vamos a ir por el hoyo Y... ¡Adiós! Ahora sí, salí ¡Uy, no! Está Trullino allí Ok, salimos y vámonos para abajo No quiero que se... No quiero que sepa que estoy cerca de la escena del crimen Yo esperaré a que encuentren el cuerpo Y... ¡Todo bien, todo bien! Cerramos puertas para confundir un poco Y a esperar a que encuentren el cuerpo de Kapli El cuerpo de Kapli Eh... Abajo a la izquierda en... Donde... Donde te pones el agua este Yo tengo una pista que... Ya tengo una pista, solo quiero saber dónde están todos Estaba bajando por comunicaciones de gasolina Yo estuve en comunicaciones y salí hacia la... Hacia el timón de la derecha Y yo estaba yendo a electricidad Y vi saliendo de electricidad solamente a Trollino O sea, nadie más fue Yo mientras estaba en comunicaciones Entraron Trollino y Kapli, ¿no? Trollino Yo estuve en enfermería Pasé por especímenes Y estaba saliendo por abajo Ya, es... ¿Quién dijo eso? Yo Ya es Lina, chicos ¿Por qué? Porque... Emi estaba... Emi estaba conmigo La dejé en investigaciones Y... Estuvo muerta ahí Encontré su cadáver No reporté porque quería... ¿Dónde? 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 Investigaciones en... ¿Dónde? ¿Dónde decías que salías? Yo estaba por salir de la parte de abajo La que está justo abajo del botón Por eso Y no... Yo entré... Yo entré por ahí Yo entré por ahí No me puedes engañar Yo entré por ahí Y no te vi salir en ningún momento ¿Por dónde? No entiendo Por donde estás diciendo Por donde estás diciendo Si yo no te crucé en ningún momento Por eso No te vi Tú dijiste que saliste por abajo Estaba dentro 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 de tu... ¿Dónde? Es que no me sé ¿Cómo se llama esa parte? Esa es... Especímenes Ni idea Ella es la única Y tú eres la única Que estaba ahí Yo estaba con Emi La dejé ahí Encontré su cuerpo Y eres la única Porque sabía que habían matado a Emi Porque lo vi en el escáner En el escáner Regresé al mismo sitio Y encontré su cuerpo parado Por eso es que ya sabe Quién es el que estaba Ahí Por eso no dije nada Así que Emi es la única Ok Entonces si no es Lina Pues es Ángel Si Lina dice que salió por ahí Y yo no la vi Ok, espera Espera ¿Por qué votan Ángel? Muy bien Pero tenías que ver Ok, chicos Creo que se nos han complicado Un poco las cosas Pero no importa ¡No! ¡Lina! ¿Por qué te tenían que atrapar? Y según ella Capley era su cuartada Bueno Mate a su cuartada Vale Creo que por ahora No sospechan de mí He estado más o menos Haciendo presencia Cerca de los inocentes Así que seguiremos siendo La rata de las cámaras Melina estaba en pulsos Aunque le han cerrado las puertas Creo que Lina Pudo haber matado a Melina En cualquier momento Yo me voy de aquí Aquí no estoy haciendo nada Soy el único que puede matar Ahora mismo Y ese es mi deber El mejor asesino a sueldo De toda esta tripulación Ok, Trollino está allí Mientras me vean haciendo tareas Eh Trollino no te podré matar todavía Pero mientras me veas haciendo tareas Todo bien Todo bien Me estoy ganando su confianza Y por ahora No sospechan mucho Que digamos Así que Bueno Si estaba él solo Podría volver y matarlo Pero claro Puede que haya vuelto otra persona ¿Hola? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok Estoy solo de nuevo Ok Apagamos luces Y ahora A esperar a nuestra siguiente víctima Todo aquel que pase por este pasillo Se le recomienda tener precaución Porque hay un asesino a sueldo en la nave Y puede matarlos en cualquier momento Así que ¿Nadie va a pasar? ¿En serio? ¿Nadie? ¡Joder! ¿Dónde están todos? Uy Bueno Pasó uno por la parte de abajo No puedo matar a nadie ¡Qué injusto! A no ser Que lo mate Justo No, no puedo No puedo ¡Oh sí puedo! ¡Lo mato! ¡Y me voy! ¡Con las puertas cerradas! Y como las luces ya están encendidas Pues no creo que haya problema En que encuentren el cuerpo un tiempo después Yo ahora mismo estoy en el botón Así que no deberían de sospechar de mí Y somos unas ratas Somos tremendas ratas Pero nos sale todo perfecto Ahora volvemos a apagar luces Yo creo que para que encuentren el cadáver Todo puede estar bien Aunque no esté con gente Tengo una cuartada de que estuve en especímenes Y creo que eso me vale por ahora Ok Creo que había alguien ahí al principio de la partida Misma estrategia Espera, ¿entonces no había nadie impulsos? No, no, no creo No, no creo No, que yo no había un día de impulsos también Yo encontré el cadáver Y me dito la vuelta para abajo A ver si lo pillaba Y la única que viví cerca fue Melina O sea, en comunicación O sea que son hermanas impostoras No, yo no soy es él Yo no digo que sea ella Digo que yo me di Yo vi el cadáver Y en vez de reportarlo Me fui para abajo A ver si veía por ahí cerca el impostor Y la única que vi Más cerca era Melina En comunicaciones No sé si es ella No tengo ni idea Yo no sé si es Pero no creo Porque la última vez que se fue la luz Yo estaba con ella en especímenes Y vino conmigo por el pasillo Y no me mató Entonces no creo que sea ella Lo raro de esto Es que O sea, el asesino Yo creo que lo mató O sea, arregló las luces Y lo mató Yo creo Porque yo no vi a nadie ahí más ¿Sabes? ¿Quién arregló las luces? Yo tengo que decir Que yo Un poquito antes de reportar Yo estaba en enfermería Y Dani iba a entrar en enfermería Estaba la puerta cerrada Sí, yo te vi Vale, yo fue cuando me fui a pulsos Y lo vi El cadáver Yo solo te puedo decir una cosa Que es Melina y Rubén Porque estuve con Estuve viendo por las cámaras Y Espera, ¿tú estabas sin cámaras? Eh... Ángel Bueno, también no estoy ¿Por qué? ¿Por las cámaras? Pero, 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 ¿Ángel? Puedes decir Dani Que a mí me dio a salir de la enfermería Es Melina y Rubén, chicos Porque los vi juntos Recordad lo que dijo antes Ángel Él estaba cerca de las cámaras Yo hubiera matado a Melina Igual que no me mataría a mí Yo hubiera matado a él Ok, entonces Por ahora salimos sin Munes No sé qué podría hacer ahora mismo Ok, ¿por qué estaban desactivadas las tareas? ¿Vale? No, no sé Vamos a empezar a fingir un poco las tareas, ¿no? Ok, si está Dani conmigo Por ahora tengo testigos Melina se fue a enfermería Daniela siguió Y aquí está Trollino Ok De Rubén y Trollino Son muy peligrosos Y más si los dos van juntos No hay nadie por la zona del botón Y... Y bueno, no sé Todo el mundo está junto No puedo hacer nada Es imposible para un asesino Matar a varias personas A no ser A no ser que se me ocurra una estrategia La cual sea muy sucia Para separarlos Ok Esto sí que es otro nivel de guarrada Trollino Y Rubén Haciendo el escane los dos juntos Ok No puedo matarte Trollino Pero qué ganas Qué ganas de matarte Ok Si todos van a estar juntos Entonces creo que es hora de separarlos Apagamos luces Y al primero que veamos Lo matamos Ok Ahí viene Dani ¡Toma! Había alguien en las cámaras Pero creo Que no me habrá visto Así que confiemos en eso Yo pasé antes por la parte de Timones Estoy casi 100% seguro que es Alexis Es que estaba diciendo un truco Quería ver si Espera ¿Por qué? Quería que sospechen de mí De Lina y de Rubén Y sabía que iban a matar a Alexis o a Dani Melina, ¿dónde estaba? No sé ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La parte de Timones Estaba afuera En la parte de... No, espera Melina Tú no estabas en Timones Yo estaba en Timones Yo te vi por cámaras Estabas afuera Porque Rubén Rubén se escaneó Y yo también ¡Qué falso! ¡Qué falso! No, no, no Yo estaba en Timones Estaba con Trollino Yo y Trollino nos cruzamos ¿Cuántas... ¿Cuántas misiones os quedan? A mí solo me faltan las de Timones ¿Y a los otros dos? A mí ninguna ya ¿Y a Melina? A mí ni... Sí, sí, todos Vale, pues Trollino Vale, pues solo quedan dos entonces Trollino y... Espera ¿Y por qué me botan a mí? ¿What? Porque dan los fantomas, eh Ya, ya acabamos Sí, solo falta una Solo faltan dos o una Por lo menos No sé cómo no se ve Ok, no sé qué hacer Tenemos todo en nuestra contra Van a acabar las tareas Las acusaciones están a nuestro nombre Todo mal, todo mal, todo mal Lo único que puedo hacer por ahora Es mantener mi fachada De las tareas de Timón Pero tampoco puedo desatender Cosas como las luces Así que vamos a subir Ok, ya las han arreglado Y ahora Trollino está bajando Puede que quiera ver las tareas Aunque no lo sé Vamos a disimular Con que Trollino tenga un poco de fe en mí Ya me puede ayudar muchísimo Ok, ahí está Ángel Ahí está Trollino ¡Y está Melina! ¿Qué hacen todos aquí, sucias? Vale, sigamos fingiendo No sé qué hacer No puedo matar a nadie Y en cuanto se den cuenta Que no tengo las tareas de Timón Me van a sacar ¿Puedo adelantarme un poco? Y apagar las luces Ok, 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 ok Nueva estrategia Apagamos luces Y como piensan que voy al tercer Timón Vamos a dar la vuelta Y vamos a matar al último Que esté por detrás Espera, Trollino ¡Toma! Espero que no me hayan descubierto Ya, eh Es de Rubén Mató a Trollino en mi cara Y no me hayan descubierto Ahora ves ¿Quién era yo? No escuchasteis antes Que Trollino dijo Que 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 yo me escaneara con él Sí Y eso es una Y eso literalmente También lo hubieras hecho Para que Todos creiéramos que eranos tú Y que solo confiéramos Que solo desconfiéramos De Alina y Alexis No, no Pero es que Trollino dijo Que se escaneara Y Trollino Es inocente Es decir Que yo también soy inocente Porque yo me escaneé Y él lo confirma ¿Puedes decir que votaran Mi propia Mi propia Como compañero Yo sé Que o son O Ángel O Alexi Porque justo Los dos ahí No, no, no Yo estaba en el tercer Timón Yo le quiero decir ¿Quién? ¿Dónde estabas tú Alexi ahora? Estaba en el último Timón Vale, entonces Alexi Es Alexi Porque Alexi va a pasar Por encima del cuerpo Espera, tú ¿De qué hablas? Ah, no, soy yo Que yo me escaneé Que lo dijo Trollino Que estemos dos Porque Melina me votó Espera, ¿qué? ¿Qué? Sí, lo sabía No Te digo que es Ruben Así que Eh, también eso estaría rápido También eso estaría rápido Pues que sepas que te voté yo Ángel Si no perdíamos Bueno, que yo me escaneé Que me escaneé Que lo dijo Trollino La verdad no sé cómo sobrevivimos a esto Ya deberíamos de estar en la lava Ok Nuestro peor enemigo ahora mismo es Ruben Tenemos que No Lo tenemos que inculpar No lo podemos matar No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Por ahora mientras no Levantemos tantas sospechas como él Porque Ángel está de mi lado Tenemos todo a nuestro favor Vale, arreglamos la luz Es rápido Y vamos a disimular otra vez las tareas Aunque ahora que lo pienso Solo me queda una Vale, la luz ya está arreglada Y si solo me queda una tarea ¿Qué más puedo disimular? No puedo disimular más nada Según eso La última tarea que falta es la mía Ahora no sé qué hacer Se los juro ¡Ah! No puedo disimular los dos timones del principio Tengo que hacer algo Un movimiento brusco Tal vez pueda matar a Ángel Reportar Y decirle a Melina Que no soy yo Ok Eso es muy arriesgado Pero es lo único que puedo intentar hacer ¿Dónde están? Creo que están separados Vale, mato a Ángel y reporto Ok, ok Creo que ya quedó más que claro Está bastante claro, ¿no, Melina? No, no, no Aquí el report No, loco Ah, me lo viste ¿No? Que estaba yo contigo hace... Ok, no puedo mentir más Es que no te vi Qué pena que mataran a Ángel No te vi Mala suerte Eh, pero partidaza Nooo No se lo puedo mentir más Nooo Está horrible No, 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 no